El gobierno andaluz sube los precios de todos los servicios escolares dos meses después de que los alumnos se matriculen. Si es que la vida está muy cara y la educación ya ni te cuento. Actividades extraescolares, comedor escolar, aula matinal. La Junta de Andalucía lo ha subido todo. Claro, ya que subes todo de vez y que las familias se busquen la vida, ¿no? Y este es solamente el tercer año consecutivo que el gobierno de Juanma Moreno sube los precios a miles de familias. Y oye, ¿qué fácil habría sido decir que esto era culpa de Putin o de la inflación? Pues no. El PP con sus santos dice que esto es culpa del PSOE y de Podemos por subir el salario mínimo. Y no, Juan Manó campeón. Esto es culpa de que muchos políticos de... como tú no ganáis el salario mínimo porque si lo hicierais con esa diferencia íbamos a poder pagar miles y miles de comedores escolares. Va a tomar por culo.